Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Bueno, hoy 11 de Julio Esta Serenata con mucho cariño para Jacinta en su cumpleaños De parte de tu hijo Darwin Disfrútala con el Mariachi juvenil Primera Clase ¡Suscríbete! 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 que tienes, cielo lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielo lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando sea legal, cielo lindo los corazones. Así te feliz cumpleaños, se aceleran de parte de tu hijo Darwin, con mucho amor. Vamos todos a cantarle el cumpleaños, nos acompañen con las palmitas, dice así. ¡Las palmas! ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Palo, palo, palo! ¡Papí, verde y tuyo! ¡Horru, he! ¡Papí, verde y tuyo! ¡Horru, he! ¡Papí, verde y ana sin ganar! ¡Papí, verde y tuyo! Que los cumpla feliz, que no del mal Que los siga cumpliendo hasta el año 100 Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Sé que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años Sé que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida La bullica fuerte para que siga Jesús Vamos a donar una canción, la que cantemos Vamos a festejar con emoción, cumpleaños Vamos a decirle con amor, que la felicitamos Siga cumpliendo mucho más, que lo que dijeron tiene que vibrar Que de mi perdera la vida, mandará las partidas Que los cumpla feliz, que decíamos todos en esta reunión Que los cumpla feliz, que decíamos todos en esta reunión Somos amistad y llegamos aquí, como a fin de estar Bendición, bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Felicitaciones, en una pucha más Que la Virgen te pide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Felicitaciones, Jacinta, de una pucha más Un abrazo Vamos a escuchar las palabras de Targi Las palabritas aquí en la cámara, por favor No, hombre, para todos Gracias acá a mi esposa y a mi hija Eso se lo diga a mi padre Su nieto, mamá No, quiero mucho ¡Bravo! Bueno, íbamos con lindas canciones para ti La santa parte de tu hijo Con muchísimo gusto Dice, es mi padre Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca miente Ella no me abandona Ella es la que sufre, si yo sufro Ella es la que llora, cuando lloro Ella me protege, es mi escudo Y si me equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto me canto mis canciones Y de ese dinero me alcanzaré la vida Ella es la regla dueña de mis ilusiones Yo le canto a la mujer Le quiero tanto En la que me da su amor, sin condición A mi madre querida A mi madre querida Yo le canto Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Dentro del corazón Dentro del corazón Y de ese dinero Yo le canto Y de ese dinero Yo le canto Y de ese dinero Y de ese dinero Y de ese dinero Yo le canto Esto dice Sabes una cosa Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar No sé desde cuándo llegaste De repente mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero más hermosa Y te entregan en una rosa La vida que me pueda generar No hay gracia al cielo Por la vez te he conocido Por la vez te he conocido No hay gracia al cielo Y me cuento a las estrellas Lo bonito que sentir Lo bonito que sentir Cuando me conocí Sabes una cosa Sabes una cosa No hay gracia al cielo No hay gracia al cielo Y me cuento a las estrellas Los demás con las palmitas Se acompañan Suéngase Las palmas Suéngase � Pixel 8 No hay gracia a los dos No hay gracia al cielo Para cantarle a mi madre, yo no necesito, yo soy de este baño No estoy de nada que le traigo serenata, tengo el sentido de emoción al corazón Don mi palita por favor abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi deseo en esta vida, su madrecita querida Despiértese, quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis sabores y de mis alegrías Yo necesito que llegue el mes de baño, yo quiero mostrar y leer Mi amor todos los días Sí, sí, no Clavelitos con amor, perfumados de alegría En tu corazón los pongo, oh linda madrecita mira Y son rojos como el sol que agonizan lejanía Unos son como el cristal odichosa madre mía Y la bullita fuerte para la cumpleañera que se escuche Y las papitas arriba Cha, 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 cha En tu becho madre sin felicidad Hola amigos ¿Cómo están? Hola Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Bueno y seguimos de canciones bonitas para ti Jacinta Esto que dice regalo de un hijo Con mucho cariño y aparte de tu hijo Díselo Mariachi Para mi madre vas de canto Hoy no estamos día de fría Hoy por ser día de tu santo Yo te canto madre mía Hoy por ser día de tu santo Hoy por ser día de tu santo Hoy por ser día de tu santo Yo te canto madre mía Te regalo esta canción Y un ramilleto de fiel Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida Consuelo de mi corazón Y te pido madrecita Que me des tu bendición Y te pido madrecita Que me des tu bendición Y fuerte aplauso Soy un hijo más grande Que no quiero ir a la casa Pero sí quiero a mi madre Y con ella no hay pobreza Pero sí quiero a mi madre Y con ella no hay pobreza Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido madrecita Madrecita que me des tu bendición Y te pido madrecita Que me des tu bendición Y tu bendición Pero vamos con el show del mariachi Y nos acompañan con las palmitas Y suenan así Al mirar tus lindos ojos, al mirar tus lindas formas, yo me digo todo y sé, ay, 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 ay. Y al saber que no me quieres, mira que me despecías, todos dicen, ay, jacita. Todos, ay, jacita, 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 si no me quieres. Bueno, jacita, vas a aprender los siguientes pasos, vas a bailar con nosotros. Mucha visión a las palmitas. Un, dos, tres, para Quinti, primera canción Un, dos, tres, para Quinti, primera canción Y ese aplauso a la ganacita que viene a bailar con nosotros Te invitamos aquí al ladito del mariachi Así, la ganacita, casi Yo lo vas a acompañar Sí, aquí Aquí las dos Aquí, mirando la cámara Eso Y las palmitas Ya, 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 ya Vamos a zapatear Comenzando a mi cariño chero Un, dos, tres Marachín, primera canción Zapatiendo Ahora se va a poner la mano en la cintura Y moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Sí, sí, sí Y los que quieren a Jacinta, una bulla Un, dos, tres Marachín, primera canción Venga, venga, venga Un aplauso Un aplauso Jacinta Un aplauso Muchísimas gracias Y para ti ¿Por qué no le dices a serenatas? No sé aquí Con mucho cariño Un aplauso para ella Bien fuerte Bueno Jacinta Nosotros no nos podemos despedir Sin la ñapita ¿Qué canción te gustaría escuchar en esta noche? Mata a las mujeres divinas El camino de la vida Le hace falta un beso Algo que me ponga bailar Para bailar Me gustan mucho Es la mujer Chávez sin cuar piano No ¿Qué dicen las hijas? ¡Quieres a bailar! ¿Qué es eso? ¿Para quién? ¡Échalo! ¡Échale cinco el miedo! 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 Y venga mi fiendita pa' en medio del salón Bailemos esta polca, la luna y el danzón No más se me arrepunta y verá que vaciló Ay mamá, me aprieta ese señor Ay mamá, qué rapidito estoy Perdóneme la confianza, perdón Siento ya, morirme de emoción No que no Échale cinco al piano y que siga el vacilón Y la bullita fuerte para el vacilón que se escuche Acérquese un poquito, no se haga para atrás Y se haga tan ranchera y aprenda a vacilar Aprende la señora con más velocidad No se haga tan ranchera y aprenda a vacilar ¿Cómo dice? Ay mamá, qué aprieta ese señor Señora, no goce, no goce Ay mamá, por acá Los muchachos en las menes me decían Gorila, se me quedó Ay mamá, qué madame de boca Siento ya, morirme de emoción No que no Échale cinco al piano y que siga el vacilón Y las bonitas arriba Cha, 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 cha Y se lo va a la chiva Ay mamá, me aprieta ese señor Me dicen el pizza Ay mamá, qué rápida estoy No exagere, no exagere Siento ya, morirme de emoción Señor, nos vamos a casar, ¿verdad? Échale cinco al piano y que siga el vacilón ¡Bien aplauso! Bueno, así nos despedimos Les salve a Jacinta Feliz cumpleaños Que sigan pasando una excelente noche Y síganos en las redes sociales Como María Chico Juvenil Primera clase Un aplauso para Jacinta Chao, chao Gracias, muy mal No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como María Chico Juvenil Primera Clase En Facebook, en YouTube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar María Chico Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar María Chico Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar